Robert Lewandowski ya está en Barcelona y tiene ganas de que todos se enteren y no haya dudas de que llegó uno de los nuevos reyes de la ciudad condal. De los habitantes más distinguidos de la ciudad catalana, Llewa ha llamado la atención en sus primeros días en su nueva ciudad por la curiosidad personalizada que tiene su auto de lujo. Un Bentley descapotable espectacular. Lo que ha llamado la atención es la matrícula que lleva en su carro. Está personalizada y lleva una M, que es de la ciudad de Múnich y sus iniciales RL. Y cuatro nueves, que son por su dorsal. Hasta ahora es la placa y auto que ha utilizado en Barcelona. Y muchos se han dado cuenta de esta curiosidad que habló mucho de la personalidad de Llewa. ¿Ustedes cómo personalizarían su matrícula, Gambeteros? ¡Hola, Gambeteros! En la información de esta noche, Barcelona recibió un duro rechazo. Hay una nueva prohibición para los jugadores del PSG. Además, R7 ya tiene una oferta para salir del United. Aquí les contamos de qué se trata. Con todo esto y más comenzamos y les recomendamos que se queden hasta el final del video, Gambeteros. Pues hay noticias que los asombrarán de verdad. En Inglaterra se le están tomando muy en serio en criticar y darle duro a Cristiano Ronaldo. Y ahora se ha viralizado la portada de un medio inglés que le echó creatividad y se aventó una frase que va a sonar mucho próximamente. Se nota que hoy en día no es el más querido en la Premiere y el diario Starsport le aplicó un suuuu later. Un ingenioso juego de palabras para decirle, nos vemos, goodbye, au revoir, adiós. Y en lo que sigue de esta novela, que parece no tener fin y ya se ha alargado de más, les hemos hablado de cómo Cristiano poco a poco se ha ido quedando sin verdaderos pretendientes para irse del Manchester United. Todo lo va orillando a quedarse. Y pues no ha quedado más que decir, nadie lo quiere. Pero ahora ha llegado un club de verdad interesado en poder firmar a CR7 y están dispuestos a hacer una oferta formal por él. Lo complicado es que esta oferta llega desde... Brasil. Duilio Monteiro Alves, presidente del Corinthians, aseguró que ellos están empeñados en tener a los mejores en el equipo paulista. Por eso mismo dijo que sin duda harán una oferta por el bicho. Ya convencieron a William y Renato Augusto para jugar en el Brasileiro. Pues, ¿se vale soñar? El no ya lo tienen de entrada, así que no tienen nada que perder. El presidente afirmó que están expectantes por si a Cris le dan ganas de ir a Brasil. La realidad es que el tema del salario hace imposible que llegue a Sudamérica y no se diga por los verdaderos deseos del portugués. Pero bueno, gameteros, al menos el Corinthians sí muestra interés y hace sentir querido a Ronaldo. ¿Se imagina que de la noche a la mañana decida que sí quiere jugar en Brasil? ¡Qué locura! El diario Lequip sigue sacando a la luz las nuevas reglas que hay en el PSG, que serán estrictas y tienen el objetivo de hacer una plantilla fuerte. Pero de paso también parece que a las figuras del club les van a poner niñeras que los estarán vigilando 24-7 para que se comporten a la altura. Ya les habíamos contado que ahora todos los desayunos y comidas del club son en equipo y nadie se puede poner a hacer un grupito. Todos unidos y con la restricción de que nadie puede usar el celular sin excepción. Prohibidas las llamadas durante las comidas, pero todo eso es light comparada con la nueva. Están prohibidas las salidas de noche. Así tal cual. Pero la cosa va más allá. Y asegura este medio francés que el director deportivo Luis Campos ya tiene una lista de los bares, restaurantes y centros nocturnos más frecuentados por los jugadores del PSG. Y los va a estar vigilando. Hasta el entrenador Galtier ya dijo que respalda esto y el que falla las nuevas reglas será despedido. Hasta el momento los jugadores no han dicho nada respecto a estas medidas. Seguimos en París y les contamos gambeteros que el medio Sky Sports asegura que Leandro Paredes finalmente así saldrá del PSG y ya tiene un acuerdo con la Juventus para ir a jugar a la Serie A o lo cual lo convertiría en uno de los refuerzos estelares de los Bianconeris. La oferta sería por 15 millones de euros para que el mediocampista argentino llegue para reforzar la media cancha del club de Turín. Y el plan de fichajes en el PSG sigue siendo bastante ambicioso. Por ahora ya presumen haber firmado a Vitinha, Muciele, Renato Sánchez y a Equitique. Pero el entrenador Galtier aún no termina la reestructuración del PSG. Y afirma el periodista Fabrizio Romano que el técnico y el director deportivo del París van a ir a buscar a tres refuerzos más, los cuales ven muy necesarios para ahora sí ganarlo todo, justo como es el plan Liga, Copa y sobre todas las cosas Champions League. Las posiciones que los parisinos van a buscar son claras. Quieren a un defensor central más, otro mediocampista para cubrir la baja de Paredes y Gueye, además de un delantero más para competir junto con Equitique por minutos. Necesitan nueves naturales para tenerlos rotando y encontrando variantes con su tridente estelar. Ha sido un mercado de verano bastante, pero bastante movido en cuanto a fichajes. Entonces, algunas sorpresas, otros que ya se veían venir, verdaderos bombazos y todos nos van marcando un camino rumbo a un año futbolístico que será emocionante. Pero con todo y todo, todavía hay una lista de 10 jugadores importantes que tienen mucho por dar, pero siguen sin encontrar equipo. Marcelo dejó al Real Madrid y con 34 años de edad el histórico lateral quiere llegar a un nuevo club. También está Cristian Tello que con 30 años todavía tiene algo que decir. Cavani todavía no firma nuevo contrato y el matador sigue analizando a dónde va a llegar. Dries Mertens se marchó del Napoli y a sus 35 años el belga busca trabajo. Diego Costa tampoco tiene ya decidido a dónde va a llegar. Después de nueve años, Isco Alarcón puso punto final a su relación con el Real Madrid, pero por ahora no hay nada oficial sobre su nuevo destino. La lista de los agentes libres se complementa con Serge Aurier. El marfileño sigue sin nuevo destino. También está Januszak. Dejó a la Real Sociedad porque tenía mucho mercado y no se arregla con nadie. El delantero belga Jason Danayer sigue disponible, mismo caso que el atacante Andrea Bellotti, que todavía no llega a un arreglo. ¿Ustedes dónde quisieran ver a estos jugadores? ¿Cuál les gusta para el equipo de sus amores? Nueva baja para el Barcelona. El periodista Fabrizio Romano cuenta que Alex Collado le ha solicitado a Xavi que lo deje salir en búsqueda de minutos. El mediocampista tiene contrato con los catalanes hasta 2024, pero quiere más minutos y por eso quiere que le encuentre nuevo equipo. El cotizado futbolista de Leipzig, Angelinho, ha tomado la decisión de ir a probar una nueva aventura. Dejaría a los toros rojos para ahora fichar con el también club alemán Hoffenheim. Se ha confirmado, Alex Tellez dejó el Manchester United y ha firmado con el Sevilla por un año. Es un préstamo en el que los sevillanos pagarán 2 millones de euros de su salario. Ya es oficial, Ricky Pusch firmó su contrato y es nuevo jugador del Galaxy de Los Ángeles de Estados Unidos. Ha firmado para jugar en la MLS hasta 2025. ¿Creen que hizo bien? El diario Sport ha revelado que Breitwaite prepara una venganza contra el Barcelona, todo porque no le ha parecido mucho el trato que le han dado y la forma de orillarlo a salir de la institución. Con todo, y que cuando llegó a la ciudad con Dal, le dejaron en claro que sería solamente algo temporal. Terminaron invirtiendo 18 millones de euros por su pase, una suma que están a punto de perder por culpa del danés. Breitwaite ya le hizo saber al Barcelona que él no va a aceptar ninguna oferta. Va a bloquear toda opción que salga para su futuro y se va a aferrar a quedarse. Su actitud desespera, cansa y tiene de nervios a la directiva blograna, que ahora se está viendo orillada a tener que rescindir el contrato. Y va a tener una pérdida considerable. ¿Les parece correcta la actitud que ha tomado Breitwaite? Asegura el diario es porque Xavi ya tomó la decisión final y se quedará con Pjanic. Y con esto se le cierran las puertas a Nico González y de esta manera al Bosnio se queda. Y una de las joyas de la cantera blograna tendrá que salir prestado para ganar minutos en otro club. Así que ya con la decisión tomada les preguntamos, ¿Pjanic es más que Nico? Se acabó. Aspilicueta tomó una decisión final y le rompió el corazón a Xavi. El español decidió renovar con el Chelsea y mantenerse como Blue. Era el jugador más deseado por el técnico blograna, pero no se va a dar. La decisión fue tomada y a Aspi algo no le convenció de venir al Barcelona. Con su renovación el español jugará hasta 2024 con el Chelsea, pues extendió un año más el vínculo que ya se había renovado en automático por un año más al finalizar la temporada. Perdió el Barcelona. Asegura el diario As que Piqué se reunió con los altos mandos del Barcelona y le han puesto una clara condición para que se quede en Cataluña. Por ahora es ya la quinta opción para la saga blograna. Pero más allá de eso siguen queriéndolo. Lo ven como una pieza importante en el vestuario, pero le han puesto la condición de que si se quiere quedar en el equipo de sus amores, también se va a tener que someter a una rebaja salarial considerable para poder ayudar al equipo a inscribir refuerzos. Por ahora todo va en el paso uno. Pero esperan que acepte o tendrá que salir. Les gustaría que Piqué se vaya o se quede. Gambeteros queremos seguir leyéndolos en los comentarios para seguir creciendo juntos y llevarles siempre la mejor información, además de los videos de calidad que ustedes se merecen. Por eso todo el tiempo estamos mejorando para ustedes. Déjenme sus preguntas que las leo todas y les aseguro que elegiremos algunas al azar para responderlas por acá. ¡Pues ya estás apareciendo Gambetero! Gracias por todo tu apoyo y por ser parte de esta gran y bonita comunidad que queremos seguir creciendo y mejorando todos los días. Creo que ya he hablado de lo que pienso del regreso de Messi a Barcelona en videos pasados. Creo que ya pasó su época. El Barcelona tiene que reconstruirse sobre otras figuras. Si llega Messi al Barcelona, todos los reflectores se van a volver a ir sobre él y creo que el Barça tendría que pensar más en su futuro que en un presente inmediato. Me encantaría porque todavía soy un poco romántico del fútbol volver a ver a Messi de Blaugrana pero creo que ese tiempo ya fue. Y bueno, Kevinson, mi opinión personal sobre qué va a pasar con el futuro de Memphis es que la verdad no estoy muy seguro pero a mí me encantaría seguirlo viendo en el Barcelona.